Grupo Modelo, voluntarios en conjunto con las asociaciones civiles del Bejuco en Movimiento y Laguna Costera del Caimán, así como la Cruz Roja Mexicana, Departamento de los Jóvenes y la Perla del Pacífico, convocan a los cardenenses a participar en una campaña de limpieza prevista para desarrollarse el próximo sábado 25 de agosto, informó el Bejuco en Movimiento a través de las redes sociales. La campaña que dará inicio en Playa Eréndira a las 8 horas tiene la finalidad de limpiar monte y recolectar basura en las playas del municipio. Grupo Modelo voluntarios repartirá playeras, agua para la hidratación y herramientas a todas las personas que participen.